Hola, 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 muy buenos días, bienvenidos un día más a la cocina de Vamos Arriba. Hoy, un para arriba, a pesar de que sea martes, a pesar del frío, a pesar de todo, mirá la propuesta que tenemos para hoy. Dos cosas, voy a arrancar por esto. Si vos tenés miedo a veces de hacer algún panqueque de manzana, perdé el miedo, porque hoy lo vamos a flambear, hoy vamos a cocinar, hoy vamos a hacer esto, mirá. Ahora, panquequito de manzana, el helado lo tengo en el freezer, obviamente. Panqueque de manzana con helado desde cero. Y hoy, ¿quién nos acompaña todas las semanas, chicos? Los abuelos, exactamente, hoy los abuelos, pero son especialistas en pasta y pizza. Hoy acá en Vamos Arriba, Festival de Pizza, y vos sabés que a mí me gusta sacar las cosas recién salidas del horno. Vení. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Y me gusta bien crocante, me encanta. Decime la verdad. A vos, ¿no se te hace agua la boca con esto? Maravilloso. Mirá, mirá. Ahí. Pero pará. ¿Por qué esto, en realidad? ¿Sabés lo que le voy a poner? Voy a agarrar un rayador, un micro rayador, y le voy a rayar un poquito de nuez. Ahí, mirá. ¿Ves? Polvo de nuez. 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 Así. Y mirá lo que vamos a hacer. La vamos a cortar. Escuchá esto. Silencio todo. Silencio todo. Silencio todo. A ver. Escuchá esto. Escuchá esto. Divino. Mirá esto. Ahí. Porque a mí me gusta, la pizza de los abuelos me gusta que esté crocante y que esté en el medio bien, bien ahí. Mirá. ¿Ves el pisito? ¿Ves el pisito? Bueno. Así, así, vas a aprender a hacer hoy pizza de todo tipo, ¿eh? Sardina, peperone, con pesto, con vegetales, con todo. Hoy viajamos a Italia. Y los ingredientes para hacer esto son los siguientes. Escuchame bien. Pizza de los abuelos. Los gustos son peperone, aceitunas negras y morrón asado. Esa es una. Albaca, tomate, cherry y queso. Si no tenés cherry lo podés sustituir por tomate perita, no hay problema. Vegetales asado y pesto. Palmitos, sardinas y ajo. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy acá en la cocina de Vamos Arriba. A de eso andiamo con quién. A de eso andiamo con Rusito González. Claro que sí. Pará, 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 pará. Qué rico. Por favor, la pizza de los abuelos. Ah, Dios mío. Amanchare, amanchare. La mejor espía, obviamente, hecha por el mejor cocinero. Que me gusta mucho el look de hoy, a los Fabios, con ese gorrito. El cocinero del África. Me encantó. ¿Dónde la compraste? Está divina, me encanta de verdad la bandana. Escúchenme, vamos a arrancar con el tema de la pizza. Pizza, ¿cuál? No puede ser otra. Los abuelos. Exactamente. Mirá, vienen este paquetito de a dos. Espectaculares, quedan bien crocantes. Pero mirá, quiero que veas algo. Vamos a hacer la salsa de tomate. ¿Cómo? En crudo, ¿eh? Yo siempre te dije que la salsa de tomate a mí me gusta en crudo. Tengo tomate perita acá y salsa de tomate. Los dos mezclados, porque quiero que se noten los trocitos de tomate. ¿Y qué vamos a agregarle a esto? Mirá. Sal. Ahí. Azúcar. Mirá. Ahí. ¡Wow, wow, wow! Ya está, ya está. Tranquilos. Un poquito de orégano. Ajo natural, bien picado. Acá está, mirá. Ahí, voy. Bastante ajito picado. Me encanta. ¡Wow, wow, wow! Ya está, ya está. Tranquilos. Mezclamos todo. Y aceite. Ahí. Mirá qué fácil. No cocino nada, ¿eh? Nada, absolutamente nada. Y mezclamos. Ahí. Esto en la heladera no tenés problema. Como tiene aceite, lo va a conservar. No pasa nada. Y te dura tranquilamente cinco días, sin problema. Ahí. Y lo que hacemos es esto, mirá. En el medio vamos pintando. Me encanta que queden los trocitos, ¿eh? Los trocitos de tomate. Ahí. ¡Píntame! Exactamente. Vamos pintando la pizza. Por supuesto que vas a... Hoy vamos a tener varios sabores. Hay una... Hay una... No sé cómo te gusta a vos, pero por ejemplo, aceituna negra, muzarela, sardina, peperoni. La de peperoni es un clásico, ¿eh? La muzarela te cuento que la tenemos rallada. Rallada. Ahí. 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 ¿Ves? Perfecto. Sabés que yo uso la muzarela rallada para las pizzas, porque lo que no me gusta es agarrar un trozo de pizza y que se formen los hilos. O sea, me gusta que, claro, cuando vos la rallazo, la picás en una picadora de carne, la muzarela, te queda la muzarela en el lugar donde tiene que estar. Y porque a veces vos le pones fetas y se corre, vos levantás la porción de pizza y se corre la muzarela y te queda algún trozo sin muzarela. Entonces con esto evitás, ¿está? Que todos los trozos tengan su muzarela. Y como te dije, tenés que utilizar pizza de los abuelos, porque no solo hacen pasta, porque no solo de pasta vive el hombre, sino que también, mirá, así vienen las pizzas de los abuelos. Son dos, son dos pizzas que vienen. Espectacular, como toda la línea de los abuelos, que es espectacular y ahí la estás viendo. Mirá lo que es eso. Sorrentinos, tallarines, tallarines verdes, tallarines al huevo, gnocchi, ravioles, las cajas. Las cajas están divinas, ¿eh? Cambiaron la presentación de la pasta y las cajitas, la verdad que están espectaculares. Y como te digo también, si vos no tenés tiempo, tenés que tener esta pasta congelada en tu casa, porque todo lo que tenés fresco de los abuelos, también lo tenés congelado. Así que no tenés excusas, ya sabés. Entonces, te dejás toda la pasta congelada, si la querés fresca, obviamente la compras fresca, o también la guardás en tu casa en el freezer, que no vas a tener ningún tipo de problema. Tenés absolutamente toda. Mirá, Rusito, me está diciendo que tiene pasta de los abuelos en el freezer. Me la llevé, ¿no? ¿Te diste cuenta? Me la llevé a los abuelos. ¿Ya te la llevaste? Y la tengo en casa. Y claro, Ruso, ¿cómo la te vas a ver? Porque es formidable la pasta. Totalmente. ¿Sabés qué? Vuela. Acá viene la pasta de los abuelos y todo el mundo dice, yo quiero, yo quiero, me la llevo. Te lo sacan de las manos. No, la pizza y el pionono no se quedan atrás. Así que ya sabés, los abuelos siempre, siempre tienen que estar presentes en tu casa. Muy bien. Ahora. Hola, Lu. Qué placer. Me entré. Ay, viste que la pizza... Sentí el olorcito. No puede faltar en ningún lado la pizza. Y sabés que hay una pizza que vos le ponés, por ejemplo, jamón y aceitunas... Sí. Y queda bárbaro. Pero claro, no podés usar cualquier jamón. Ah, no. Ay, esa jamón picorel. Pero por supuesto, Lu, claro que sí. Claramente. El jamón ahumado picorel. Contame. Es uno de los productos más cuidados de la industria. Y diferente a todos los jamones que hay, que hoy podemos encontrar en todas las fiambrerías. Además de ser delicioso, solo tiene 23 calorías por feta. Es súper liviano. Picorel fabrica el jamón ahumado y hoy queremos contarles cómo se elabora. Se prepara con los cuartos traseros de carne de cerdo, usando la pieza entera de la carne. El proceso de ahumado artesanal es el más interesante de ver y sobre todo despierta nuestro instinto de olfato. Muchas veces olvidado, ¿verdad, Marce? Totalmente. El jamón una vez cocido entra en una sala de ahumado natural por 16 horas con virutas de madera seleccionadas. Jamón ahumado picorel, único en el mercado de estas características, con esa cascarita marrón brillante del ahumado tan deliciosa como solo picorel puede hacerlo. Libial, liviano, único, sin gluten y 0% grasas trans. Porque el jamón ahumado es irresistible. ¿Por qué? Porque es picorel, por supuesto. Como no puede ser de otra manera, claro que sí. Mirá, Lu. Sí, contame. Vamos a hacer una con jamón picorel también, por supuesto. Pero a esta le vamos a agregar... Ay, me encanta, con peperoni. Ay, esto en realidad es salame italiano. Salame italiano. Salame italiano. Oh, qué rico. No, no, sí, en realidad es Milán, sí. Exacto, en realidad salame Milán refiere a la ciudad de Milán, obviamente, ¿no? Este es mi preferido, Marce, mi sabor de pizza preferido. Divino. Me encanta. ¿Y qué más le pondrías a esto? A ver. Ay, a ver, ¿qué tenemos? Yo le pondría unas aceitunitas negras. Uy, sí, me encanta. ¿Qué te parece? Me encanta. Claro, pero así, mirá, ¿ves? Comar. Y esta, en un ratito, va a ir al horno. Y después voy a armar muchas más. ¿Qué tal? No, 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 porque... ¿Qué pasó, Federico? No, 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 me encanta, me encanta. Una cosa importante. ¿Por qué vos pusiste la salsa y después la mozzarella? Exacto. Los gustos tienen que ver, por siempre. Siempre, siempre. No, hay gente que pone los gustos y después la mozzarella. Yo considero que en realidad... Por ejemplo, la napolitana. Bueno, ya mezclamos los platos, tenés que hacer un día. El gusto siempre arriba de la mozzarella, ¿no? Pero, ¿por qué? Para que seleccione la gente que quiere jugar. No, en realidad, porque... En Italia, lo que se hace con la pizza es hacerla en horno de leña y en el momento. Entonces, todo se le pone algo. La masa es muy finita, la mozzarella se derrite muy rápido y los gustos tienen que estar siempre a la vista. La napolitana es a la manera de Nápoles. Claro, obviamente. Y después, la última consulta antes de irme, porque me están llamando, me tengo que ir. Y no es porque ir contigo está en mi corazón. Sí prepararon, pero, por ejemplo, me junto con los amigos. Pisa a la parrilla, ¿juega? Pero, por supuesto. Pisa a los abuelos a la parrilla. Lo único que tenés que tener en cuenta es no darle mucho calor de abajo. Claro, porque no sé qué es. Porque ya tiene un pisito que es espectacular. Espectacular. Mostralo, mostralo, mirá, mirá, mirá. Claro, mirá, mirá. Permiso, dale. Mirá. Mirá. Viste que tiene como un... Exacto. Es espectacular. Esto se calienta y queda bien crocante y es como tiene que quedar siempre la pizza. Sigan, chicos, sigan. Sigan, chicos, sigan. Y espectacular. Deliciosa. Sos un genio. Quiero decirte una cosa que me gusta mucho. A ver. Que veo el ajo en la salsa, me encanta. Eso es muy bueno. Me encanta. Eso que decís es muy bueno, porque la salsa, en realidad, la hicimos en crudo, no cocinamos nada, porque esto, en realidad, está cocido y se va a cocinar, a terminar de cocinar en el horno junto con la muzarena. El que sabe, sabe y el que no, no se ponga a laburar. Muy bien, señores. Ahora quedamos con Lu armando unas cuantas pizzas más. Quiero mostrarte la producción. Mirá la producción que tenemos. Te cuento, muzarella y aceitunas, que estas aceitunas están rellenas con morroncitos. ¿En serio? Esta es sin muzarella, por si a alguien no le gusta la muzarella. Viste que hay gente... En realidad, la pizza siempre es con muzarella. Siempre. Siempre. No existe pizza sin muzarella. Sardinita. Sardinita y muzarella. Pimiento del piquillo. Aceitunas negras. Aceitunas negras verdes, palmito. Peperón y aceitunas negras. De todo. De todo. De todo hay. Ya vamos a ir tirando las pizzas, como se dice en gastronomía. Vamos a tirar las pizzas al horno. No, no. Ah, no. No. Mirá, ya voy a poner esta. Yo te voy a poner. ¿Vos vas a hacer el panqueque? Yo te voy a poner. Dale, ¿vos te animás a poner eso? Sí, claro. Imaginar la pena a los demás. Yo la cuido, además. Mirá eso, Ruso. Qué rico. Ruso, ¿dónde estaban los 10.000? En la pimienta. Acá. Exactamente. Póngale. Tranquilo es todo. Tranquilo es todo. Mirá cómo quedó esto. Sí. Mirá. Mirá la presentación en las tablas. Maravilloso. De los amigos de Cosas Nuestras. Mirá. Ahí. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Sabes qué me gustaría? ¿Sabes cuál es mi sueño? De verdad te estoy diciendo, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? Porque yo cuando era chico quería que mi cumpleaños vaya a Pablo Bengochea, ¿no? Era el pro de la niña. El profe. El profe. Y ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Qué me gustaría? ¿Qué te pasa? Pero mi hija cumple en octubre. ¿Ah? Ya sé que no me vas a cobrar, además. Entonces mi hija cumple en octubre. Por supuesto, Ruso. Y me gustaría... ¿Querés que vaya a cocinar? Pero yo no quiero... La gente me dice. Yo los invito a mí y me dice, ¿va Marcelo? ¿Va Marcelo? No quiero cortar. ¿Vos sabés qué? Yo no sé quién es peor. Si Andy Vila... No le quiero cortar. Invito a Andy cuando te saque fotos. Ya. No hay 29.000 seguidores. Ruso, quedate tranquilo. Que en el cumpleaños de tu nena vamos a cocinar. Fotos, fotos, fotos. No te preocupes. Fotos, fotos, fotos. Fotos, fotos, fotos. Fotos, fotos, fotos. Fotos, 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 fotos. Un aplauso para mejor pizzerero.